Maldito el reloj que vive asesinando tan rápido como horas que viven de luto cada vez que mueren 60 segundos por minuto. Maldito el cielo que conoce la historia de una tierra maldecida desde los tiempos de Sodoma y Gomorra. Las nubes no olvidan la historia de una ciudad en llama y que aquellos que decidieron virar su cabeza y mirar se convirtieron en cal. De aquellos que no solo se atrevieron a adorar falsas imágenes sino que también se les atrevieron en cal. El mal siempre ha estado desde el principio del principio desde que nació el primer dialecto de hablar hasta la naturaleza adoptó los daños, adoptó el mirar y adoptó copiar tanto así que el cielo nunca ha tenido color, su azul es reflejo del mal. Yo siempre soñaba con ser ligante, como en la selva el elefante el único animal con la mayor capacidad de nunca olvidar a veces me siento impotente y hasta irritante intentando inyectar tanta información a tantas mentes ignorantes ir muy rápido en ocasiones cansa. Pero es igual de cierto que todo lo que respiras tiene vida y que todo lo que amas y te matas tendrá venganza. Siempre te dije, brother, que nunca andáramos juntos por el aquel de que el día que a uno de nosotros dos nos sucediera algo el otro poder actuar, el otro poder hacer algo. Y sabes qué, brother, esta vez me sucedió a mí lo que jamás pensamos que sucedería aunque nunca, nunca nosotros abandonamos la probabilidad de que algo sucediera y por eso, brother, nunca caminábamos juntos. Pero tú que sabes de mí y yo que sé de ti, ¿sabes qué? Por primera vez te diré, por fin podremos caminar juntos. Brother, tú haz lo que tengas que hacer por mí que yo siempre estaré cuidándote la espalda. Yo, tu hermano, tu hermano del alma, camina seguro y todo lo que hagas, hazlo como decimos nosotros sin fantamial que sabes que tienes a tu brother de Ángel Guardián. Jamás pensé que en la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en Yandú Jamás pensé que en la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en Yandú Hermano, siénteme como si yo te hablara de aquí, de donde estoy, en esta caja Yo me morí, pero no me fui Siempre estaré contigo ahí Eres o te lo por seguro, siempre será como hablamos Nunca junto, por si acaso, con cualquiera nos matamos En este caso fue a mí, del cielo te acompañaré Y con quien sea, donde sea, solo no te dejaré Hermano mío, sé muy bien que tú te sentirás solo Por favor, piensa bien que no se te vaya el bolo No te pongas por ahí a hacer lo que era Tú sabes que pa' acá todos venimos como quieras Sabes cuánto yo te amo, defiéndete de todo Siempre a todas no te dejes, que si me tocó ni modo Yo seré tu Ángel Guardián, prometo no dejarte solo Yo me morí, yo me fui, pero aquí en donde estoy Hermano mío, te echo la bendición Siempre seré tu Ángel de la Guardia Jamás pensé que la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en llanto Jamás pensé que la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en llanto Diablo mami, está llorando pero dile como quieras que a todos los estoy pelando Desde afuera dile al viejo que yo en la travesía de llegar al cielo Me di cuenta que en la vida lo más importante es la familia Y esto oscuro y aunque fue mortal Yo sigo pa' encima porque soy un duro Brother no te quites, no te dejes emboscar Sigue corriendo de fino pero tú te irás a matar Oye brother voy a extrañarte, lo de nosotros es cosa aparte No voy a abandonarte, aunque yo no esté a tu lado pa' regañarte Siempre voy a dirigirte, conducirte, vigilarte Pa' que no vaya a dormirte, desde acá voy a cuidarte Así que papi en la serena el juego acaba en la novena Meta mano desde acá veré tus logros y todas las cosas buenas Dale un abrazo de mi parte al viejo y a la vieja que lo amo Y coño brother cuídame a la nena Te adoro mi hermanito no lo vayas a olvidar Los momentos buenos que pasamos nadie no los va a quitar De ahora en adelante a todos les puedes frontear De que tienes a tu hermano el duro de ángel guardián Mis mejores momentos los viví contigo Y ahora que no estoy yo te siento perdido a ti En este mundo de serpientes se disfrazan con máscara y te meten caliente Mis mejores momentos los viví contigo Y ahora que no estoy yo te siento perdido a ti En este mundo de serpientes se disfrazan con máscara y te meten caliente Jamás pensé que la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en Yandú Jamás pensé que la pérdida de un hermano dolería tanto Jamás pensé de tan solo recordarte me ahogo en Yandú Gendo Caponi Alcaedas Incorporate Rip Guillo con los mejores del mundo Oye Guillo esto es en tu memoria Pecho y Cirilo Borra Cris y Ángel Yo te bendiga viejo Vardo la eminencia Esta canción es una canción totalmente diferente En el cual no quisimos despedirnos de nuestro hermano Decirle cualquier cosa que pueda pasar Siempre recuerde que seré su ángel guardián Alcaedas Tu ángel guardián